Y mire como si la falta de agua no fuera suficiente y gente que se aprovecha de la crisis. Este hombre se hacía pasar como inspector del sistema de aguas para extorsionar a vecinos. Pedía entre 300 y 900 pesos para no quitarles los medidores de agua. Los habitantes de la zona centro lo retuvieron y lo entregaron a la policía. Gracias por ver el video.